Ok, luego de una extenuante pero revitalizante jornada, nos preparamos a anunciar el acto de instrucción pública de parte del material electo utilizado para llevar las primarias aquí en Tampa. Estamos describiéndolo aquí a vista de cualquier persona que quiera ver este video. Y procedemos a hacerla aquí con esta máquina que está acá. Nosotros somos yo de presidenta de la Comisión Electoral aquí en Tampa, el vicepresidente de la Comisión Electoral y miembro de la Comisión Electoral de la Unidad de aquí en Tampa. Bueno, vamos a agregar a toda la comunidad nacional que este acto está encuadrado dentro de la ley electoral y que de manera pública y evidente y notoria vamos a proceder de inmediato a la destrucción de los materiales que legalmente tienen que ser destruidos. Yo quiero invitar a Dambú, ahí en Venezuela, a todos los que nos están escuchando, que desafíen abiertamente y desconozcan esa orden emanada del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que nosotros no debemos es a los votantes que confiaron en nosotros, que su voto y su nombre iba a estar en forma absolutamente confidencial, iba a estar recortado y iba a ser destruido por el que yo he hecho después del acto. Y entonces ahora el Tribunal Supremo quiere imponer el terror y una nueva lista de cascón basado simplemente en el hecho de que ellos no pueden desconocer que logramos 3 millones de votantes en las primarias cuando el PSV sacó menos de un sexto de esa cantidad. Es decir, la oposición mueve 6 veces más personas que el PSV sin tener autobuses, dinero, sin ofrecer comida, sin dar desayuno, sin pagar tiempo extra. Nosotros simplemente tenemos la gente que el PSV tiene dinero. Entonces los invito a hacer como nosotros, destruir el material y que ellos vayan a ver qué van a hacer después, porque nosotros no tenemos ninguna violación moral de reconocer una orden abiertamente dictatorial como esta emanada del Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias y miren el arco para que vean cómo cumplimos lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve la? Ok. Este es el psoeber donde os voy a pasar la, creo que se debería ver lo que se está buscando. ¿Está bien? Bueno, esta es la caja, esta es la caja que está donde están los votos de esta la caja. ¿Se ve? ¿Se ve la caja? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve la caja? ¿Se ve? Sí, como no. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Espérame la caja que está ahí. Me la voy, me la voy. En la caja que está ahí. porque los votos no son incriminatorios, igualmente, porque los votos no salen si son o no son, pero igualmente se destruyen. La caja quedó totalmente vacía. Esta era la caja que firmamos y quedó absolutamente vacía. O sea, esta caja quedó para votar en la basura. Ahora aquí está el cuaderno de votación, donde están la gente que firmó. Déjame enfocarlo bien. Espérate un minuto. Ponlo ahí, por favor. No, no quiero que se vean los nombres. No, no te preocupes. Pero toda la gente idea de lo que estamos haciendo es la verdad. Cuál es la nueva votación. Cuál es la nueva votación. Ok. Adelante, proceda con el acto, ciudadano. Vamos a escribir las hojas de la votación en tanto. No. 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 lista de manera que queremos prevenir y pues de todas maneras, esto que se utilizó, esta fue la lista que se utilizó, que está aquí todo con los terminales de las células, que hemos mostrado otra vez, completas, tenemos los terminales de las células, pues para que no haya ninguna duda, pues esta lista se va a destruir. Ya vamos por seguir con el arco hasta que nos quede una sola prueba de la gente que votó y de la gente que no votó. Nosotros no respetamos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, hay un compromiso con los electores, confiaron en la mesa de la unidad y vamos a cumplirlo así tengamos que ir presos todos los integrantes de la Música. Abajo la dictadura. Ok. No, 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 no. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento tan importante, queríamos compartir con ustedes las razones por las cuales nosotros decidimos desafiar el Tribunal Supremo de Justicia y destruir todo el material electoral. Toda relación entre los votantes y los resultados ya no existe. Esperamos que en toda Venezuela los responsables... Estos son copias de las actas que no tienen nada, no tienen absolutamente pues nada. Estos son copias por vacías, vacías totalmente. Entonces esto también va para la caja de manera... Bueno, vamos a hacer lo que hacemos con la obra de YouTube, vamos a hacer con la justicia, miren. Así es que se hace. Acá se hace. Ok. Si no queda nada en la mesa, si queremos mostrar la mesa y vamos a mostrar la caja. La caja de la caja, con el material destruido, todo lo que se utilizó en las elecciones primarias del 12 de febrero de Tampa Bay. Entonces, aquí está todo el material, en esta caja que la vamos a botar ya. A botar. Y en la mesa lo queda chulo también. Muchísimas gracias por... Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.